Hola a todos, bienvenidos, gracias por acompañarnos un fin de semana más aquí en Noti Restitución, muy conectados porque hoy les contaré lo último en la restitución de tierras en Colombia. Bienvenidos. La unidad de restitución de tierras presentó ante el Tribunal Especializado de Restitución de Tierras de Cúcuta dos demandas electrónicas que buscan restablecer los derechos territoriales de familias de los municipios de Arauca y Cravo Norte. Histórico, así es, presentamos las primeras demandas de restitución en Arauca. La apertura de zonas o microfocalizaciones en los municipios de Cravo Norte y Arauca se logró por medio del trabajo efectuado en los comités operativos locales de restitución de tierras. En los últimos dos años de gobierno, la política de restitución de tierras ha llegado a más de 100 nuevas zonas en todo el territorio nacional. Higuaínía cerrará el año con muchísima esperanza, ya que la unidad de restitución de tierras cuenta con el aval para empezar labores en este territorio. Las fuerzas militares y de policía entregaron su aval para dar respuesta a 27 procesos de restitución de tierras para predios ubicados en los municipios, de Inírida y Barrancominas, así como en el corregimiento de San Felipe en Guainía. Los solicitantes contarán con el acompañamiento de un equipo especializado compuesto por abogados, sociólogos, trabajadores sociales y topógrafos, entre otros. Treinta familias de la vereda Tierra Grata del Carmen de Bolívar recibieron sentencia que los acredita como legítimos dueños de sus tierras en una jornada de atención y socialización que realizó la unidad de restitución de tierras. En la región, la unidad de restitución de tierras destinará recursos para la adecuación de tierra y la asistencia técnica agrícola con el fin de que las familias restituidas desarrollen proyectos productivos que mejoren su economía y permitan que se establezcan definitivamente en sus predios. La subdirectora general de la unidad de restitución de tierras, Marcela Morales, asistió al foro virtual La Mujer Rural Transforma Colombia de Semana Rural, en donde destacó las acciones que viene adelantando la unidad de restitución para que la mujer rural supere las barreras sociales a las que se enfrenta. A través del programa de Acceso Especial para la Mujer, hemos empoderado a las mujeres rurales para que, en el marco de la sentencia de restitución de tierras, conozcan sus derechos y cómo exigirlos. Con orgullo podemos decir que el 50% de nuestros beneficiarios son mujeres. Y así llegamos al final de Noti Restitución. Síganos a través de nuestras redes sociales. No olviden que tenemos una cita el próximo fin de semana. Chao. Chao.